36 minutos llevamos, ficha 14, fútbol para todos. Agazapado espera Chichisola, marcará el camino Delfino. Le pegará Carrillo, ahí está Guido, buscando su octavo grito entonces. Llegará el derechazo de Carrillo. Ya veremos a continuación, él y Chichisola, él y Chichisola. Da la orden el árbitro, atención, ahí está, le pega Carrillo. ¡Chichisola, el rebote atajó Chichisola! ¡Atajó Chichisola, el partido sigue cero a cero! El lamento porque no estaba Barbero y Chichisola deja a River con su arco en cero en esta jugada clave del partido. La atajó Chichisola y explotó Ramón también, ¿eh? Sí, por supuesto, que se estaba quejando porque consideraba que no era penal, explotó el banco. Y si queremos ser finos también con el reglamento, se adelantó Chichisola. Quieren ser destelados porque el gol va a ser destelado. Bueno, señores, una acción para las discusiones, para comentarla. Para mí no es mano intencional de Valanta.